qué tal amigos este hoy les traigo un truco para cuando su televisión no detecta la red de wifi de su casa este por decir de este si quieren entrar a netflix o quieren entrar a youtube en este caso vamos a tratar de entrar a youtube entramos a youtube y nos pone ese error que dice que no se puede conectar a la red y todo eso si les pasa eso amigos allí dice solución de problemas ustedes no van a hacer nada no le van a mover nada a la tele simplemente lo que van a hacer es en su control remoto en la parte de donde se enciende y se apaga la tele lo que van a hacer es van a oprimir el botón de apagar y no lo van a soltar hasta que la tele se vuelva a encender sola es como si la tele se reiniciara entonces como les mencionaba lo único que van a hacer aquí con el botón de encender y apagar el televisor lo van a dejar oprimido hasta que la tele se apague y se prenda sola lo van a oprimir sin soltarlo y ya se prendió sola ahora si ya sueltan el botón ahora si ya una vez que ya hizo ese proceso vamos a tratar de entrar a youtube vamos a entrar a youtube nuevamente y verán que ya detectó la red wifi de mi casa y ya entró a youtube espero que les sirva este pequeño truco amigos y nos vemos a la próxima